La Biblia dice que Dios llamó a los israelitas a salir de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Yo los saqué para hacerles entrar. Dios le ha sacado a usted de algo para hacerle entrar a algo mejor. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que soltar lo viejo a fin de echar mano de lo nuevo. ¿Amén? A veces nos sentimos estirados en dos diferentes direcciones porque Dios trata de alarnos hacia adelante y nosotros nos aferramos a lo de atrás. Uno siempre tiene que rendir algo para recibir algo. ¡Gracias! ¡Gracias!